El líder opositor venezolano Leopoldo López seguirá en prisión e irá a juicio por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia del pasado 12 de febrero. Así lo decidió la jueza del Tribunal 16 de Control de Caracas, Adriana López. Según los abogados de López, el juicio comenzaría a mediados de agosto. La defensa calificó de política la decisión del tribunal y aseguró que se hizo evidente la presión del régimen para mantener tras las rejas al dirigente de Voluntad Popular, pese a la falta de pruebas. La jueza Adriana López también ordenó que cuatro jóvenes acusados presuntamente de generar violencia en las protestas antiguo-ordamentales deberán ir a juicio. En poco más de dos meses podría iniciar el juicio. Así lo aseguró la defensa de Leopoldo López, que afirma que llegará con las manos atadas. En la maratónica audiencia preliminar que culminó este jueves en la madrugada, el tribunal desestimó las pruebas presentadas y descartó los testigos propuestos por los representantes del líder opositor. Estamos utilizando sus mismas armas, estamos utilizando sus sentencias, su jurisprudencia para exigir justicia. Una justicia que vendrá, no me queda la menor duda. Pese a las dificultades, adelantará gestiones y trámites en los próximos días, aún con la crítica por la supuesta politización de la jueza, a quien en principio vieron como garante de ecuanimidad. Hoy, más que nunca, cobra vigencia y fortaleza la frase de Leo, el que se cansa pierde. Antes de conocer la sentencia, la defensa denunció el irregular cambio de víctimas por parte de la fiscalía, además de la comunicación permanente de funcionarios del tribunal con personas fuera del salón de sesiones. Evidentemente que hubo una justicia telefónica porque no se puede modificar un fallo ya en las manos para pronunciarlo y entregarlo a la defensa y a los imputados y después de siete horas y media, ya amaneciendo, tenemos un fallo totalmente adverso. El futuro de cuatro jóvenes manifestantes también se definirá en esa audiencia oral a partir de agosto. Damián Martín y Ángel González, imputados por Asociación para Delinquir, continuarán bajo régimen de presentación en tribunales cada ocho días. Mientras que Cristian Holdak y Marco Coelho, acusados de los delitos de instigación pública, incendio, daños y agavillamiento, permanecerán recluidos en la Policía Municipal de Chacao, al este de Caracas, durante el proceso penal. Leopoldo López, por su parte, fue imputado por el ente acusador venezolano por cuatro delitos. Incendio, daños a la propiedad pública, instigación a la violencia y asociación para delinquir. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de 13 años y nueve meses de prisión. Le damos la bienvenida a Davines Molansky, alcalde del municipio Latillo, en Caracas, capital de Venezuela. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por todos los que nos escuchan en Colombia y buena parte de América Latina. Alcalde, esto pasa con Leopoldo López. Pasa desde hace tres meses. ¿Seguirá pasando? ¿Hacia dónde va, entonces, no solamente Leopoldo, sino también la oposición venezolana? Bueno, queda muy claro que la única herramienta que está utilizando Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder o para mantenerse en el poder es el control de las instituciones y es la persecución, la represión y los encarcelamientos que hemos vivido en Venezuela en los últimos 120 días. Las persecuciones, represiones, encarcelamientos, además, selectivos a grupos, a dirigentes, a movimientos, a partidos políticos que pensamos diferente, que nos pensamos de manera distinta y que sencillamente hemos exigido un cambio democrático, constitucional, pacífico y no violento debido a la crisis política, económica y social que hay en nuestro país. Leopoldo López hoy está preso por su discurso. Está preso, es un preso de conciencia. Está preso por, sencillamente, convocar a cientos de miles venezolanos en todo el territorio a protestas pacíficas, no violentas, que como pudimos ver el día que lo capturaron, estábamos todos vestidos de blanco, donde él, con autenticidad y con claridad, el país, sencillamente ha pedido un cambio, un cambio que es necesario en un país donde nos han matado más de 5.000 personas en lo que es 2014, un país que tiene inflación más alta, América Latina, una más alta del mundo, un país que está habiendo la peor escasez en su historia y, además, un país donde se censura los medios de comunicación, donde la corrupción ha carcomido en todas las instituciones y donde más de eso no hay separación y autonomía de los poderes públicos. Por eso es difícil hablar de democracia en nuestro país. Ahora, David, en esta situación donde para ustedes la justicia está secuestrada u obedece a los intereses del gobierno de turno, en este caso el de Nicolás Maduro o el chavista desde hace 15 años hacia acá, es qué van a hacer en materia de buscar una verdadera justicia porque los organismos internacionales parecieran estar en silencio. Mientras los organismos están en silencio a nivel internacional, hay complicidad, según ustedes, a nivel interno, las personas siguen detenidas. Iván Simonovic sigue, para algunos, lamentablemente, aunque suene cruel decirlo, muriéndose o pudriéndose, como lo han dicho, en la cárcel. Ahora viene Leopoldo, ya se han citado a cinco líderes más de la oposición por supuestamente estar ahora que está en un magnicidio, que viene, insisto, para la oposición, parte de lo que le preguntaba anteriormente, pero también quiero enfocarlo desde el punto de vista no tan político, sino más bien legal. Mira, desde el punto de vista legal, yo quiero hacer un llamado con toda la responsabilidad y seriedad a los abogados de este país, magistrados, jueces, fiscales, alguaciles, que estoy seguro que habrá honrosas decepciones a que no sean cómplices de los años más oscuros que ha vivido en nuestro país, que no sean cómplices de los atropellos, de los abusos, que no sean cómplices de la injusticia, sino que realmente estén a favor de la justicia, que le puedan demostrar a esos niños, a esos adolescentes, que no han visto algo más distinto a la revolución bolivariana en estos 15 años, que los poderes públicos son independientes, que los poderes públicos son autónomos, que demostrar que precisamente un principio elemental de cualquier sistema democrático es cuando hay independencia de los poderes públicos. Recuerdo que he tenido dos reuniones de alcaldes en el Palacio de Miraflores y en ambas he tenido la oportunidad de intervenir. Nicolás Maduro se jacta a decir que en Venezuela hay democracia, porque prácticamente en todos los años que ha habido de revolución bolivariana en Venezuela hemos tenido elecciones, pero decir que la democracia son solo elecciones es un concepto muy vago, porque la democracia es más allá de eso, garantía los derechos humanos, libertad de expresión, es que los poderes públicos puedan tener acceso a la fuente oficial y sobre todo los principios elementales, la separación y autonomía de los poderes públicos y respecto a las minorías. Temas que en Venezuela son inexistentes o son muy frágiles. Y desde el punto de vista, yo creo que los abogados tienen que alzar la voz, tienen que ser desafiantes y no ser cómplices a un sistema que... un poder judicial que se ha convertido en el principal operador político del Ejecutivo. A nivel político, nosotros vamos a seguir en las calles. De hecho, nosotros mañana convocamos a la Plaza de Orión de Chacahit, una de las principales plazas de la ciudad capital, a una gran asamblea ciudadana, donde no solamente participaremos como Partido de Voluntad Popular, y también está la diputada María Corina Machado, que fue citada por la Fiscalía General de la República para el lunes 16 de junio, y a ella la estamos respaldando, distintos partidos políticos como Alianza Bravo Pueblo, que encadenó al alcalde de Metropolitano Antonio Ledesma, una gran asamblea ciudadana, donde ratificaremos que creemos en el cambio, que nuestra propuesta siempre ha sido pacífica, no violenta, democrática, electoral, pero sí cargada de irreverencia. Nicolás Maduro quiere hacer sentir que cualquiera que manifieste es un delincuente, cuando la manifestación y la protesta está consagrada en las leyes y en la Constitución. Y esa asamblea que haremos en Caracas mañana a las 10 de la mañana, se van a replicar en decenas de ciudades de nuestro país. Mañana en respaldo a Leopoldo, a los Ceballos y Escarano, alcalde injustamente presos, a Simón Obis, y a todos y a los estudiantes que hoy siguen estando detenidos. Alcalde, esa asamblea que ustedes van a tener en el día de mañana, ¿qué tiene de distinto a lo que se viene haciendo desde hace tres meses para acá, desde ese 12 de febrero, incluso desde mucho antes, cuando vienen las protestas estudiantiles? ¿Cuál puede ser esa diferencia? Y disculpa que te interrumpa, porque es que cuando dieron la rueda de prensa anunciando esto, se hablaba de que se iba a dar a conocer cuál era la manera para sacar prácticamente del poder a Nicolás Maduro o sacar a o hacer un cambio de gobierno por las vías legales y constitucionales. Yo no me voy a adelantar a lo que nosotros vamos a anunciar mañana en la Plaza Orión de Chacayto. Lo que sí es importante es que vamos a hacer asambleas, insisto, en decenas de ciudades del país. No va a ser más de lo mismo. Creo que es muy importante que los venezolanos no nos dejemos acorralar por el miedo, no nos dejemos acorralar por las amenazas y por la intimidación. Precisamente lo que quieren, quienes hoy están gobernando, quienes hoy están en Miraflores, es que sencillamente nos quedemos callados, nos arrodillemos, y nosotros no podemos ceder en nuestros principios y en nuestras convicciones. No va a ser más de lo mismo, como dije anteriormente. No me voy a adelantar a lo que vamos a anunciar mañana por respeto a todos los que vamos a estar allí. Pero lo importante mañana es decirle a un país que sigue habiendo cientos de miles de personas, por no decir millones de personas, que exigen un cambio, que quieren mejorar su calidad de vida y que quieren tener en Miraflores a autoridades responsables que actúen acorde a los distintos problemas sociales y económicos que sufrimos todos los venezolanos. ¿Dónde queda todo esto, alcalde, el artículo 350 que llama la desobediencia civil? Bueno, nosotros no estamos planteando en ningún momento el artículo 350. Aquí nosotros hemos dado distintos debates en cómo debe ser el cambio de sistema en Venezuela. Y justamente mañana, pues dentro de las distintas vías que nos permite la Constitución y las leyes venezolanas, nosotros anunciaremos eso y luego arrancarán, pues, cientos de asambleas por todo el país y jornadas de debate. Lo importante es que la gente se mantenga activa, porque lo que buscó el gobierno, además, es a través de la represión, es que la gente se calle, como dije anteriormente, y cuando convocó a esta mesa de diálogo, buscó normalizar, desmoralizar y desmovilizar a los venezolanos. Y lamentablemente, a casi dos meses de que iniciara ese diálogo, hoy no hay resultados favorables. Hoy seguimos teniendo presos políticos, hoy seguimos sin conocer quiénes fueron los responsables de lo que ha pasado en estos meses en Venezuela, y hoy seguimos teniendo los colectivos armados circulando impunemente, generando pánico en distintas ciudades de Venezuela. Alcalde, estamos hablando de que a Leopoldo López, como ustedes han dicho, no se presentaron pruebas en su contra que lo inmiscuyeran directamente en esos hechos, en la agresión que recibieron algunos estudiantes, funcionarios, en los golpes, digámoslo así, que recibieron funcionarios de la Fiscalía. Pero, ¿por qué entonces se enjuicia? ¿Por unos trinos y por unos mensajes de discurso político? Bueno, la prueba que presenta es justamente, imagínate, unos tuits, es decir, redes sociales y su discurso. Y es la interpretación de lo que quisieron decir esos mensajes en las redes sociales y de lo que quiso decir en su discurso. Algo que no tiene ni pie ni cabeza. De hecho, Venezuela entera sabe que una llamada que recibió la jueza Adriana López hizo cambiar la decisión. Como dijimos nosotros, cuando fijamos la posición como partido, como voluntad popular, la jueza Adriana López tuvo la oportunidad de pasar a las páginas de la historia por romper el yugo y las cadenas de un sistema judicial que por 15 años ha estado pisoteado al Ejecutivo. Pero al final vendió su conciencia y su dignidad y prefirió seguir escribiendo las páginas oscuras de nuestro país. ¿En qué base se da esta declaración al decir que por una llamada telefónica la juez cambió de opinión? Bueno, porque eso ocurrió. Eso fue algo que lo reseñaron los medios de comunicación. Porque eso lo denunciaron los propios abogados de Leopoldo López y porque además se violó el debido proceso cuando la fiscalía tuvo la oportunidad de hablar nuevamente en la audiencia cuando ya eso no era permitido. Se dictó un receso que empezó aproximadamente a las 7 y media, 8 de la noche y a las 3 y media de la mañana. Venezuela y el mundo conoció de la decisión del Poder Judicial. ¿Se conoció el contenido de esa llamada telefónica? No se conoció por obvias razones el contenido de esa llamada telefónica. ¿Quién llamó? No, mucho menos se sabe quién llamó, pero sabiendo de cómo se está manejando la justicia en este país no es de sorprender que esa llamada haya sido recibida del propio Ejecutivo o de alguien más alto dentro del Poder Judicial y bueno, las presiones, quién sabe qué presiones haya habido en esa llamada. Ahora, alcalde, fíjese que esto me lleva a preguntarle por el caso de Leopoldo López que venimos tratando y que también ahora me acaba de llegar un mensaje donde se dice que ya el SEBIN acaba también de citar en calidad de testigo a Miguel Enrique Otero, presidente del diario El Nacional en Venezuela por otros casos similares. Y esto me lleva a preguntar entonces, si sumamos todos estos casos, si en este momento la democracia es la base de la libertad de expresión o la libertad de expresión es la base de la democracia. Bueno, yo creo que es recíproco, ¿no? Otro principio elemental de la democracia es la libertad de expresión. Y no olvidemos que la libertad de expresión es un derecho humano. Entonces, al final, cualquier sistema democrático debe garantizarle a los ciudadanos sus derechos humanos. Eso en Venezuela hoy claramente no está ocurriendo. Y si a eso tú le sumas, ya que me pregunto por la libertad de expresión, que los periodistas no tienen acceso a la fuente oficial, si a eso tú le sumas que muchos medios por presión practican autocensura, si a eso tú le sumas que en los últimos años han sido varios canales de televisión y emisoras de radio que han sido cerrados, inclusive canales que prestan servicio en televisión borcable. Y como te decía anteriormente, no hay separación y autonomía de los poderes públicos y tampoco se respeta a las minorías, difícilmente se puede hablar de la democracia. Es decir, los sistemas totalitarios también innovan, ¿no? También evolucionan. Uno puede hablar de un sistema totalitario en 2014 como las dictaduras que había en el cono sur o en Centroamérica en los años 50, en los años 60, en los años 70. También los sistemas totalitarios evolucionan y eso es lo que ahí lamentablemente estamos viviendo en Venezuela, ¿no? En la próxima reunión que exista, si es que existe nuevamente una reunión y usted es invitado además por todo lo que ha pasado con Nicolás Maduro en esa reunión que usted tuvo en Miraflores, si se llegara a dar otro encuentro, ¿qué le diría en esta actualidad con todo lo que ha ocurrido? Yo le diría exactamente lo mismo que le he dicho en las dos reuniones que he participado. Nuevamente le diría que la democracia no son solamente elecciones. Nuevamente le diría que hoy hay cientos de estudiantes, dirigentes políticos y autoridades que injustamente están presos. Nuevamente le diría que en Venezuela no hay libertad de expresión. Nuevamente le diría que Venezuela es el octavo país, perdón, es el quinto país más violento según Naciones Unidas y Caracas la capital más violenta del mundo según Naciones Unidas. Nuevamente le diría que ha fracasado en su política económica cuando tenemos la inflación más alta en América Latina y una más alta del mundo. Es decir, es mantener el mismo discurso. De hecho, el día de ayer, por ejemplo, tuvo una reunión en el Teatro Municipal de Caracas con el rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad donde estuvo el ministro de la Universidad Municipal, Rodríguez Torres. Y nuevamente tuve un derecho de palabra y me enfoqué en todo el tema de seguridad ciudadana. Yo tengo muy claro que como alcalde en estos tiempos en Venezuela uno va a asumir doble rol. Y evidentemente eso requiere de mucho más trabajo y sacrificio, pero es lo que la coyuntura nos demanda. Como alcalde de Latillo yo tengo que escuchar, atender y resolver los problemas cotidianos de nuestros vecinos. Y por eso, por ejemplo, el día de ayer yo culminé casi en la madrugada en una asamblea vecinal, por ejemplo, en el casco histórico del municipio de Latillo, para resolver sus problemas cotidianos, recoger la basura, tapar un hueco, mejorar el ambulatorio. Pero al mismo tiempo, los alcaldes actualmente en Venezuela tenemos que alzar la voz ante la crisis política, económica y social que vive nuestro país. Yo no puedo estar tranquilo como alcalde si las calles de mi municipio o el ambulatorio o las escuelas o las canchas estaban en perfectas condiciones, pero un colega como Ariel Ceballos sigue estando injustamente preso, un colega como Enzo Escarado sigue estando injustamente preso, un dirigente de la oposición reconocido en todo el país a nivel internacional como Leopoldo López sigue estando preso y 100 estudiantes y jóvenes del movimiento estudiantil siguen estando presos. No puedo yo gobernar y estar tranquilo. Y por eso nos toca asumir doble rol. Además, nos toca defender la descentralización, que es otro principio elemental de la democracia, que está siendo amenazado por una ley de ordenamiento territorial, que está siendo amenazado por la propuesta del Estado Comunal, que es completamente distinto a los consejos comunales. Y por eso yo he asumido esta posición desde Latillo y la he mantenido desde el año pasado cuando era candidato. Muchísimas gracias a David Desmolansky, alcalde del municipio de Latillo, en Caracas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. En España, varios ciudadanos venezolanos se reunieron en la Puerta del Sol para exigir paz en Venezuela y una justicia que no sea dependiente del gobierno. Nuestro corresponsal en España, Marcelo Moncayo, nos preparó el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde, fin de semana, amigos televidentes de NTN24. La Puerta del Sol aquí en el centro de Madrid fue el escenario escogido esta mañana por distintos ciudadanos venezolanos residentes aquí en España para nuevamente a la distancia gritar y pedir respeto a los derechos humanos en su país. Esto porque consideran que ya es sumamente preocupante, ya es abusivo. Han dicho que durante más de cuatro meses ya sean más de 40 las personas fallecidas en las protestas que se están dando día a día en las calles venezolanas. Además, aprovecharon este espacio para exigir que en Venezuela se instaure una justicia independiente de los poderes centrales. Esto a raíz de la ratificación de la detención del líder opositor Leopoldo López. Nosotros conversamos con algunos de los jóvenes venezolanos que participaron en esta manifestación y esto fue lo que nos dijeron. Veamos. ¿Qué tienen ustedes que decir luego de conocerse que se ha decidido que Leopoldo López permanezca en la cárcel? Bueno, eso ya es una noticia que ya de por sí ya se sabía, de que simplemente esto ha sido una burla, que permanentemente el Estado venezolano lo único que hace es burlar y aprovecharse y violar los derechos constitucionales del venezolano. Esto es una decisión que esto ya se sabía a priori de que esto iba a suceder, porque están totalmente, violan todos los derechos constitucionales, como te acabo de decir, y sabemos que esto no va a dar pie hasta que el pueblo y las instituciones internacionales tomen acción en el tema con respecto a Leopoldo López y a todos los presos políticos que hay en Venezuela. ¿Qué mensaje le envían a ustedes a sus ciudadanos que hasta ahora siguen en las calles peleando y necesitan sin duda alguna el apoyo de todos ustedes? Mira, lamentablemente tengo que decir algo de que a nivel institucional, a nivel internacional, no tenemos el apoyo que deberíamos tener. Hoy por hoy Venezuela está pasando una de sus peores crisis, no solamente económica, política, social y sobre todo con las violaciones de los derechos humanos. Y no puede ser que hoy por hoy las instituciones no hagan absolutamente nada. Lo único que puedo decir es que la gente tiene que seguir luchando. Los jóvenes son nuestro futuro y son nuestra valía para sacar adelante nuestro país. Creo que nosotros seguimos siendo la voz de Venezuela a nivel internacional y en todo lo que nosotros podamos apoyar al pueblo lo seguiremos haciendo de una manera, sabemos que es de una manera muy pequeña, pero al menos un pequeño grano de arena se hace en montañas. Nosotros no perdemos la esperanza, no hay que pagar, no que se pueda pagar la fe y la esperanza de que este país va a salir adelante y que vamos a lograr sacar a este gobierno corrupto, terrorista que están masacrando a nuestros jóvenes venezolanos. Televidentes de la tarde, fin de semana, concentraciones parecidas a las que se dio esta mañana aquí en la capital española se realizaron en distintas otras ciudades, inclusive en otros países europeos. Este fue el informe para la tarde, fin de semana, sigan ustedes con más aquí en NTN24. Hasta pronto.